Buenas noches mi gente, quiero agrupación para todos ustedes Jamás yo me olvido de ti Aunque diga la gente que tu amor es bendito Yo te juro que sí Jamás Aunque le guste a ti Otro amor en mi vida Solo es el que me olvide, que me olvide de ti Jamás Yo tendré otra ilusión Porque tú eres el elba, que me dulce a mi vida en mi gran soledad Recordar Eso está en mi mente Yo en la nave de sueño Tú da luz a mi estela en el mar de mi amor Yo en la nave de sueño Tú da luz a mi estela en el mar de mi amor Para todos ustedes la agrupación Mi gente, gracias la envía Muchas gracias Ay, jamás Yo me olvido de ti Jamás Aunque diga la gente que nunca te ha querido Yo te juro que sí Jamás Aunque lejos de ti Otro amor en mi vida Podrá ser Podrá ser que me olvide, que me olvide de ti Jamás Yo tendré otra ilusión Porque tú eres el alma Que da luz a mi vida en mi gran soledad Recordar Yo está en mi mente Yo en la nave de sueño Tú da luz a mi estela en el mar de mi amor Yo en la nave de sueño Tú da luz a mi estela en el mar de mi amor Recordar Eso está en mi mente Yo en la nave de sueño Tú da luz a mi estela en el mar de mi amor Yo en la nave de sueño Tú da luz a mi estela en el mar de mi amor Gracias gente Gracias Desde Choluteca Eros agrupación Para que te enveje de mi cuerpo ¿Cuál es tu nombre a mi amor? Mucho dueño a mi amor